Acabo de ver en el Universal, periódico de México, de la Ciudad de México, que en Noruega descubrieron una influenza porcina, por H1-9-1, que está cambiado en una forma ya más agresiva. Y no sé si las vacunas sirven para protegerse o no, pues no se sabe todavía, pero sí han encontrado. Es lo peor que han esperado. Hay que tomar en cuenta los negocios, las fiestas, todo eso, porque si ese influenza viene más agresivo, causando más muertes, va a ser más problemático.